Las situaciones de violencia en los centros educativos es sólo una parte de lo que ocurre con los adolescentes en Pérez Celedón. En el Hospital Escalante Pradilla durante este 2023, las consultas en la especialidad de psiquiatría están incrementando todos los días. Así es, en estas dos puertas, en estos dos consultorios, atienden a diario alrededor de 50 adolescentes que son referidos, muchos de ellos de los diferentes centros educativos con algunos problemas psiquiátricos. Y es que la situación cada vez es más grave porque todos los días están recibiendo muchísimas referencias en el área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla. Nosotros hemos hecho una estadística y aproximadamente durante el día es como un 30-40% que se atiende de pacientes adolescentes, muchos de ellos nuevos. Recordemos que la atención de pacientes es no solamente pacientes nuevos, también tenemos los pacientes subsecuentes. ¿Qué son los pacientes subsecuentes? Todos aquellos pacientes que ya han tenido control en la especialidad de psiquiatría y que necesitan tratamiento y atención. Los pacientes nuevos son los que tenemos que abarcar por primera vez, darles tratamiento, empezar el control y entonces la situación se complica un poco. Y como antes te hablaba acerca del montón o la gran cantidad de referencias que tenemos a diario, de estos la mayoría son pacientes nuevos. Doctor, ¿y más o menos ese 30% o 40% cuánto es? ¿15, 30, 50? Sí, aproximadamente. Si tenemos tres psiquiatras, más o menos, estamos hablando que se atienden entre aproximadamente 12 a 15 adolescentes por cada uno de los psiquiatras. ¿Es alrededor de 50 adolescentes? Aproximadamente podemos hablar por ahí de los tres médicos psiquiatras que tenemos. En efecto, la cantidad de adolescentes que están siendo referidos es alta. Entre un 30 y 40% de los pacientes que se atienden al día son jóvenes, con edades entre los 13 y 17 años, hasta niños de 9 y 10 años también. Esto significa que por día, entre los tres especialistas que cuenta el nosocomio, atienden a unos 100 pacientes y en su mayoría son nuevos. Lamentablemente, estamos pasando una etapa post-pandemia en la cual muchos de los pacientes que tenemos internados vienen con las secuelas que nos causó la pandemia. Entre eso es lo que fue el hacinamiento y el aislamiento social que tuvieron muchos adolescentes, tanto hombres como mujeres, y ahora tenemos las repercusiones en este momento. ¿Y cómo se manifiesta en esta? Por medio de la gran cantidad de los pacientes hospitalizados que tenemos en los diferentes servicios, dígase desde observación hasta el servicio de medicina de varones y medicina de mujeres. Tenemos un servicio anexo que queda en el servicio de emergencias que también está saturado con pacientes con patología psiquiátrica. La mayoría de pacientes por lo general son cuadros depresivos por diferentes causas y estos con sus manifestaciones, como por ejemplo el uso de cutting, se cortan, se autolesionan, tienen ideación suicida, presentan problemas de comportamiento, agresividad con sus padres, con sus educadores, en los centros educativos, y todo esto lo vienen a manifestar de una manera que hacen que violentamente estos pacientes se descompensen. Para citar otras cifras, solo el lunes 29 de mayo de este 2023 se atendieron en el servicio de emergencias a seis pacientes adolescentes, de los cuales dos tuvieron que ser internados. Estos casos en su mayoría son referidos de los centros educativos por descompensaciones que están sufriendo. Algunos de esos pacientes se autolesionan con heridas importantes también. Para ese mismo día, en el hospital se registraban 16 pacientes adolescentes internados, tanto hombres como mujeres, sobre todo damas. Y es que sin duda el trabajo es arduo, por eso las listas se van extendiendo y las citas también de atención a todos estos adolescentes. A esto le sumamos también que la cantidad de pacientes adolescentes internados por algún problema psiquiátrico también está incrementando. Nosotros mismos lo vemos con la cantidad de atenciones que a diario se reportan y aparte de eso recordemos que estamos viendo algún fenómeno que no estábamos viendo en años anteriores, que los pacientes con patología psiquiátrica son cada vez más jóvenes. Tenemos pacientes que incluso desde los 9 años comienzan a presentar algunos rasgos o características de patología psiquiátrica que ameritan la atención pronta. Ahora sí, ¿cuál es la recomendación? Los padres tienen que estar atentos, atentos a algunas banderas rojas, les llamamos nosotros, que demuestran los adolescentes. Adolescentes que se aíslan, adolescentes los cuales pasan encerrados en sus cuartos, no se comunican, tienen pocas amistades, presentan, al momento de que sus padres les llaman la atención, presentan algún tipo de agresividad hacia ellos, la forma de responder, la forma de comportarse. Entonces, los padres tienen que estar muy, muy atentos. Ahora sí, en los centros educativos muchas veces también hay señales. Estos igualmente son alumnos o son personas que se aíslan, se apartan, no comentan los problemas. Y generalmente son, yo les digo que son como bombitas de tiempo, que no sabe uno en qué momento van a estallar. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos pacientes jóvenes que estallan en cualquier momento y ameritan atención médica. Otro aspecto importante es el uso de las redes sociales y de qué forma lo trabajan. Las redes sociales o la tecnología nos ha venido a acercar a más conocimiento, pero también nos ha hecho involucrarnos en asuntos que muchas veces tienen que ver con los rasgos del comportamiento de la persona. Hemos visto casos en los cuales se han creado incluso chats entre los pacientes con patología psiquiátrica donde dicen, bueno, voy para el hospital a que me atiendan. Y tal vez otro amigo o otra amiga también quiere venir al hospital porque se hacen como especie de redes en los que estos pacientes vienen y consultan muchas veces hasta dos, tres. Al final terminan siendo amigos, compañeros de colegio, etc. Entonces es un fenómeno característico que hemos tenido que ver ahora en este nuevo comportamiento de los pacientes psiquiátricos. Por esa razón, desde el año pasado, luego de la pandemia, se viene trabajando arduamente en el tema en conjunto con otras instituciones como son el Ministerio de Educación Pública. Bueno, hemos estado articulando un plan en el cual se involucra tanto a la comunidad y a otras entidades que también son parte del Cantón de Pérez Celedón. Entre estas tenemos el Ministerio de Educación, donde hemos tenido reuniones en forma periódica de las cuales tenemos que tratar el tema porque muchos de los pacientes que son referidos vienen de centros educativos. Ahora sí, la contención se tiene que dar en forma inmediata en algunos de esos pacientes. Te repito, si tenemos un paciente que amerita la atención psiquiátrica prioritaria, tiene que venir al servicio de emergencias. No así otros casos, tal vez los casos menos serios son aquellos que pueden esperar un poco, pero tiene que ser valorado por el médico psiquiatra. Eso tiene que ser así, definitivamente. Continuamos con la situación de que también el apoyo que se debe dar en el hogar con respecto a los adolescentes es importantísimo. Las bases fundamentales en el lugar tienen mucho, mucho que ver en el comportamiento que tienen los adolescentes. Aparte de eso, recordemos, y como antes lo dije, todo lo que fue el hacinamiento que nos hizo el COVID con respecto a lo que estamos viendo ahora las consecuencias. En este proceso de atención no solo la psiquiátrica se necesita, sino que también se debe dar soporte en otras áreas como trabajo social, psicología y demás con el fin de abarcar esta atención multidisciplinaria. Nosotros hemos intentado implementar un modelo en el cual podamos resolver el problema del paciente, pero decirle de una manera adecuada, porque recordemos que no es lo mismo cuando tienes un paciente ya adulto en un servicio, como el servicio de medicina, le comento, que tener un adolescente. La forma de atención de un paciente adolescente es completamente diferente a un paciente con patología, con otro tipo de patología. Ahora sí, el problema que tenemos, o en nuestro caso, es que no tenemos áreas diferenciadas para pacientes o adolescentes para atenderlas solamente a ellos y tener un lugar, sino que tienen que estar internadas con el resto de pacientes. Entonces, la atención se difumina, se va, porque no puedes tratarlas igual que otros pacientes, otros pacientes que están internados en la cama de la par, que pueden ser adultos mayores, personas con otras patologías, etc. Entonces, el poder abarcar eso es un poco complicado, Carmen. En el Hospital Escalante Pradilla, hacen un llamado a los padres de familia a estar muy atentos a los comportamientos de sus hijos.